¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces de pinceladas tengas un bonito día si hoy te voy a hablar del leo del leo cómo va mejor tengo un vídeo por allí con el leo lanzallamas full ember y full blaze muy bueno muy bueno de verdad que funciona muy bien en contra de los tanques como el shell que está de moda así pero fíjense me dijeron ustedes en los comentarios que esta combinación era muy buena yo ya la había probado en el hoc lo único es que me pareció muy chetada y dije bueno no voy a hacer vídeos porque no le veo necesidad pero esta combinación con el leo dije yo bueno la voy a probar porque he visto en facebook que hay gente que se gana la hornet que es esta y pregunta cómo va entonces si tú tienes un leo y estás en liga experto esta arma te va a funcionar mucho en campeón también pero bueno el leo en campeón no funciona del todo con estas armas al menos que lo dejes estilo camper como yo lo estoy usando si lo que hay fíjense 600 metros de alcance y tiene un tiempo de recarga de 12 segundos y es bastante bastante tiempo este esta arma prácticamente es como que fuesen pegados 2 wasp prácticamente si el efecto se llama corrosión aparte del daño que tú le das que tú le infliges con el impacto de la munición también le haces un poquito de daño corrosivo bastante bien y bueno ya está para los que no vieron el vídeo de la magnetar también tiene un alcance de 600 metros una acumulación de efecto de paralización y un tiempo de recarga de 5 segundos en modo le coloque el único espacio que tiene es el zócalo este si le coloque las están y unidad de reparación avanzada porque iba a estar campeando también lo probé con fake shift si funcionaba pero me gustó más el otro porque podía tanquear daño y hacer más daño porque las habilidades más prácticas cuando eres un camper si yo le coloque más velocidad pero luego le coloque esta que se llama piloto cauteloso es aumento de durabilidad y el leo camina más lento si fíjense acá acá le activé esa pero también la activé la de esquivador no mentira conductor agresivo para que tenga más velocidad si aumento de durabilidad aumento de armas de leo un poquito ahí para que haga un poquito más de daño y acerca de los módulos activos para que se activen más rápido o sea que recargue más rápido y para que duren un poquito más eso fue lo que utilicé gente estaba utilizando esto también va bien va bien va bien pero no me ha funcionado al principio de la batalla las cosas como son ni con estas armas ni con ninguna arma yo no sé si es que a mí me sale siempre gente súper chetada en la madrugada pero bueno es lo que me toca a mí entonces lo he dejado para la final de batalla y sí que va muy bien ese rogatka como final muy muy buena así porque hay cosas que hay que tener en cuenta en este vídeo así si te gusta darle like porque no te le das un like caso allí dale like si te gusta y cuéntame cómo utilizas al leo yo lo utilizaría con spark y calamity porque todas esas armas juntas van muy bien sí y con el módulo de paralización lo utilizaría yo en mi cuenta porque es lo que tengo sí pero en esta cuenta lo utilizo así iba bastante bien bastante bien como ustedes ven a veces no atino porque estas armas si te mueves un poquito fallas eso es lo único que medio medio le puedes conseguir de complicado al arma así pero eso me pasa a mí porque fíjense es que el celular es pequeño bueno no es tan pequeño pero yo estaba acostumbrado a jugar en con un teclado y ver todo en una pantalla de portátil y pues es diferente si me cuesta a veces ver y pues es que pero bueno es bastante bastante bueno el leo con estas armas es muy bueno todo depende de si tu equipo te va a defender eso es algo principal y tu equipo juega y presiona por las otras balizas y porque yo me quedo aquí al final protegiendo esta baliza y no me puedo acercar a las otras pero si doy fuego de apoyo en la baliza central entonces esos dos factores son súper importantes que tu equipo te defienda y que tu equipo vaya por las otras balizas y es así super bien el leo a mí no me gusta mucho campear pero siempre tengo robots con armas de 500 o 600 metros entonces pues es una opción muy pero muy válida cuál sería la más importante las magnetar o la hornet bueno yo me diría de pana de pana con una sola magnetar y con la hornet y si me preguntas cuál de las dos funciona mejor me gusta más la hornet y me gusta más la hornet porque es que hace bastante daño y necesitas hacer daño con estas armas otra cosa que les puedo decir es que yo no uso módulos pasivos que aumenten daño por eso que a veces les digo bueno estas armas funcionan normal y me dicen ay pero yo lo vi en no sé qué canal y hacen un daño pues obviamente yo a veces chismoseo lo que ustedes me dicen y veo que le colocan módulos de este overdrive unit le colocan módulos a hacer más daño y obviamente que van a hacer mucho mucho más daño pero no le veo necesidad yo porque tengo todo mk212 ya para que más daño si me gusta siempre es tener un poquito más de puntos de defensa porque leo pues no tiene habilidad alguna así que sea muy pero muy buena cuéntame en los comentarios cómo usarías a leo de corta distancia yo lo estoy usando y les voy a mostrar un vídeo de el leo con lanzallamas va muy bien pero muy bien si muy bien entonces cuéntame tú cuál piensas tú de armas de corta distancia que va bien no importa que sean combinaciones y no importa cuéntame allí para ver cómo lo utilizas me tocó si ustedes se han dado cuenta me tocó un clan de enemigo cosa extraña el matchmaking y sus cosas y me tocó como que un dúo o un un trío de mi lado pero si ustedes se fijan estaba acá campeando de lo más agustín con mi amigo el fury estábamos los dos y todo funcionó porque mi equipo fue muy bueno de verdad que el equipo este que me tocó de megalodon yo no me quejo nunca ese clan porque juega muy bien la juega muy bien van por balizas presionan y te dan apoyo cosas importantes que a veces de verdad que no sucede cuando me tocan otros aliados así que un saludo a esa gente que juega muy muy bien acá para el día leo porque bueno ya era cinco minutos de batalla más bien me quedé mucho tiempo con el robot pero solamente lo hice para el vídeo me han preguntado por estas armas si valen la pena porque son las armas que están saliendo en el cofre de cien si la dragón marques y la dragón esta dragón muy buenas yo las tengo la versión normal en mi cuenta y de no sé qué magia extraña tienen estas armas la edición especial lo funciona muy bien muy bien no lo van a creer pero tengo un vídeo donde me hice tres millones de daño con este hog solo con este hog no me acuerdo si ganamos creo que perdimos pero bueno me hice tres millones de años solo con este hog no utilicé reparación avanzada no utilicé nada de eso porque no ese hog no lo tiene así que de verdad que estas armas están muy buenas muy pero muy buenas yo me quedé sorprendido porque la dragón normal no me gusta y la marqués tampoco me gusta pero éstas sí que me están gustando y dije yo bueno se las voy a mostrar a ustedes para que ustedes tengan allí como con una idea de cómo funcionan estas armas si vale la pena subir las amk 2 12 si acuérdense que estas cuentas que yo tengo es de youtuber que me la da pixonic con todas estas cositas y algunas cosas las compro yo y la subo de nivel porque puedo pero casi todo me lo da pixonic amk 2 12 bueno gente ya todavía se acabó como quien dice si yo pensé en este punto que íbamos a perder las cosas como son dije yo vamos a perder porque pues no teníamos el control de las balizas y ya el enemigo estaba pues mucho mejor coordinado que nosotros porque a un clan sea una escuadra de clan y tenía esa pequeña ventaja pero bueno tengo el de meter cuéntame en los comentarios si se han conseguido mucha gente con de meter yo me las consigo a esta hora de la noche sí pero desde hace como una semana cerca ya no me los consigo no sé qué pasó me lo estaba consiguiendo con el clan 1ks con el clan que se llama dogs con el clan gods y vi que los tenían si lo utilizaban y creo creo si no me equivoco con el clan dark elite pero no me acuerdo si eran ellos no me acuerdo bien sean ellos pero bueno la cuestión es que no me los he vuelto a conseguir contra clan si me los consigo solos solitos así como yo que estoy solo pero no contra clan porque es que me sale mucha gente de clan entonces cuéntame en los comentarios si se los han conseguido ustedes a ver porque es que no sé si es que está difícil de conseguir en los cofres ya que ya no se consigue por otro medio sino por cofres entonces fíjense ya a este punto fíjense que faltan dos minutos pero el otro equipo tiene control de las balizas y es cuando les digo yo que funciona el rogatka de verdad que sacarlo al principio de la batalla y tener que luchar contra gente que tiene shell contra gente que tiene dígame me salió el clan rc1 si no me equivoco y todos tenían shell y tenían rabanas sónicas con el módulo de salto prácticamente que no sé en un minuto de la batalla estaban todos encima de la casa de nosotros del mapa y nos estaban matando y matando y yo decía vergación y es muy difícil utilizar el hogarca si te salen esa clase de enemigos pero fíjense acá que lo saco fíjense la energía de las balizas ya íbamos a perder íbamos a perder totalmente mi equipo estaba presionando pero íbamos a perder y yo voy con este rogatka y fíjense la velocidad tan descomunal de este robot no hay nada loco no hay nada loco totalmente al final de batalla es que me ha servido igual que el garret me funciona muy bien pero al final de la batalla en una que otra batalla quizás en este mapa me funciona obviamente cambiar con el hogarca así como lo tengo pero de verdad que me funciona es para esto fíjense cómo vengo acá me lanzó de lleno no para matar a ese fenrir no y no para que no capture la baliza donde fuese capturada la baliza capaz perdíamos porque faltaban muy pocos segundos entonces yo dije bueno me coloco encima de la baliza y que no la captura fue la única baliza que agarré con el hogarca lo demás estuve cambiando no utilicé titán no utilicé nada y fíjense todo el daño que hice de reacción hice bastante daño con robot de de soporte como quien dice si no utilice así nada súper chetado sino el hog que fue lo único que utilicé pero perdí bastante rápido si no no fue que hice así un súper daño y me tocó contra ese clan no sé si son muy buenos o no pero bueno son un clan y estaban bien organizados nos vemos en un próximo episodio gente espero que les haya gustado este leo que quedó bastante el chupete allí enchuladito así que nos vemos bye bye